Muy buenos días y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan siempre y a los nuevos que hoy se han conectado para esta interesante conversación. Hoy hablaremos sobre las agencias de desarrollo económico local como motores de crecimiento y regeneración urbana sostenible. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la red de ciudades del BID y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de intercambio de experiencias entre las ciudades. Antes de comenzar les informamos que este webinar se va a llevar a cabo principalmente en inglés pero podrán oírlo a través de la interpretación simultánea. Solo tienen que hacer clic en el icono del mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma de su preferencia. Adicionalmente les informamos que la grabación de este evento estará disponible en el canal de YouTube del BID a partir de la próxima semana. Como saben, la red es una plataforma para facilitar el intercambio de conocimientos y soluciones para afrontar los retos comunes de la urbanización de las ciudades de América Latina, generando oportunidades de diálogo a través de la transferencia y discusión del conocimiento, de intercambios para identificar problemas comunes y de soluciones para el desarrollo de capacidades. Hoy continuaremos con una conversación que ya habíamos iniciado cuando hablábamos de la recuperación post pandemia, del desarrollo económico local, del empleo, de los mercados urbanos, de la complejidad que enfrentan nuestras ciudades para construir estrategias urbanas de largo plazo. Las agencias de desarrollo económico son una instancia de coordinación dedicada al crecimiento económico, a la atracción de inversiones y a la generación de empleos en las ciudades. Las agencias son un vehículo útil para conectar la inversión privada en infraestructura y la regeneración urbana teniendo en cuenta el desarrollo de un ecosistema que vincula las estrategias urbanas con el tejido empresarial y el mercado laboral propio de nuestras ciudades. Antes de comenzar quisiera contarles un poco sobre el formato del webinar y darles unas breves instrucciones. En la primera parte tendremos la presentación de dos expertos en el tema global. Nos acompañan hoy Karamaguri, jefa de la división de empleo local de la OCDE y Dagreter, un reconocido practitioner con mucha experiencia en todo el mundo sobre cómo potenciar los activos en las ciudades. Y en la segunda parte tendremos las presentaciones de dos hacedores de política con la camisa remangada, Cecilia Kushner, directora de la Agencia de Desarrollo Económico Local de la Ciudad de Nueva York y el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yallora. Tras estas intervenciones recibiremos preguntas de la audiencia que serán contestadas por nuestros panelistas. Los invitamos a enviar sus preguntas a través del chat. Y finalmente, para cerrar, nos acompañará Rafael Trillos Mata por parte de Vida Invest, de la parte privada, quien nos complementará con su visión. No se olviden que este webinar estará en inglés y en español. Lo pueden oír en español, en portugués o en inglés. A través de la interpretación simultánea, solo tienen que hacer clic en el ícono del mundo, en la parte inferior de su pantalla, y escoger el idioma de su preferencia. Para comenzar este webinar tan enriquecedor, quisiera dejarlos con Gilberto Chona, especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, quien estará moderando esta sesión y actualmente está trabajando en una publicación sobre las agencias de desarrollo económico local y con quien además hemos estado trabajando en el diseño de talleres para invitar próximamente a las ciudades para fortalecer las capacidades en estos temas. Muchísimas gracias de nuevo y bienvenido, Gilberto. Muchas gracias, María Camila. Buenos días, América, buenas tardes, Europa, buenas noches, Asia. Las áreas metropolitanas de Latinoamérica y el Caribe enfrentan el desafío de buscar una rápida recuperación económica luego de la pandemia del COVID-19. Estas ciudades son agentes principales en implementar estrategias de desarrollo económico local vinculadas con el desarrollo de sus territorios, que incluyen sus centros de actividad económica, sus gobiernos municipales y sus barrios. Las urbes tienen la capacidad de producir estrategias de crecimiento económico para una mayor resiliencia climática, una mayor inclusión social y una mayor productividad de ese territorio para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Ya es sabido que en Latinoamérica y el Caribe 80% de la gente vive en ciudades y que las ciudades generan al menos 75% del PIB nacional. Por eso, pueden delinear estrategias de desarrollo económico local que aprovechen las innovaciones en los modelos de negocios para dejar atrás la emergencia sanitaria y acelerar la actividad económica al tiempo que nos adentramos en la era de la pospandemia. La visión 2025 del Banco Interamericano de Desarrollo, reinvertir en las Américas, se propone trabajar en una fuerte recuperación económica basada en reactivar el sector productivo, promover el progreso social y fortalecer la buena gobernanza y las instituciones. Esta visión coincide plenamente con el desafío de acelerar el crecimiento económico en nuestras ciudades. El BID viene realizando un importante esfuerzo por abordar las necesidades de los gobiernos subnacionales, las comunidades y el sector privado para ayudar a construir marcos, medidas y capacidades que refuercen la capacidad de crecimiento económico y productividad local, teniendo en cuenta la resiliencia, la sostenibilidad y la inclusión social. Esto con el fin de convertir a las ciudades en motores de crecimiento. Ahora, ¿por qué necesitamos estrategias de desarrollo económico local? El desarrollo económico local es una estrategia de desarrollo que ya no puede considerarse como una política social y urbana residual. El desarrollo económico local debe abordarse como una estrategia principal de crecimiento económico y territorial sostenible para la ciudad. Una razón fundamental es que las estrategias de desarrollo económico local están abriendo puertas, nuevas puertas para el crecimiento y la prosperidad de las personas, al tiempo que también mejoran el desempeño económico nacional. Un desarrollo económico local efectivo puede generar empleos, reducir la desigualdad social y mejorar los flujos de información para los inversionistas, lo que propicia una mayor inversión privada, mayor productividad y mejor competitividad para las ciudades. Necesitamos entonces agencias de desarrollo económico local para acelerar el crecimiento. Las agencias de desarrollo económico local son una solución creativa ante un desafío complejo. Los desafíos que enfrentan las ciudades para poder consolidar estrategias de desarrollo económico local son complejos y demandan soluciones creativas. En este contexto, estas agencias de desarrollo económico local son una solución creativa necesaria. Se trata de estructuras que combinan un enfoque de desarrollo económico integrado con la regeneración urbana. La pandemia del COVID-19 nos demostró la necesidad de construir nuevas y mejores y más ágiles instituciones que respondan a las demandas y necesidades de las emergencias sanitarias, climáticas y económicas. El valor del trabajo combinado de la coordinación y la capacidad gerencial a la par de una rápida digitalización se han revelado como características necesarias de esas nuevas instituciones. Las ADEL aportan esas características para el desarrollo económico local a través de una estructura de gobernanza corporativa que permite cohesionar voluntades alrededor de estrategias económicas y territoriales, calibrar las demandas del sector público y privado y proveer una perspectiva de crecimiento más amplia y a largo plazo. Son, por tanto, aceleradoras del crecimiento económico de las ciudades. Para conversar sobre las agencias de desarrollo económico local y su potencial para contribuir al crecimiento de las ciudades, tenemos hoy un intercambio con varios expertos de alta categoría. Comenzamos con Karen Maguire. Karen habrá de presentar sobre el papel estratégico de las agencias locales de desarrollo económico en el mundo post-pospandémico. Un equipo que cubre los temas críticos para el desarrollo local inclusivo como mercados laborales, desarrollo de habilidades, cultura y sectores creativos, economía social, eventos globales y otros. El programa de desarrollo económico y empleo local, el IED, de la OSD, que Karen supervisa, ha proporcionado datos, análisis de políticas y desarrollo de capacidades a gobiernos nacionales y durante 40 años. Fue el primer programa en proporcionar una perspectiva local al trabajo de la OSD, ayudando a llevar estos temas al centro de los debates de la política regional y urbana. Karen, the floor is yours. Great. Thank you so much, Alberto. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Necesito hablar en inglés, con las disculpas del caso. Qué bueno estar aquí virtualmente. Como lo dijo Gilberto hace un momento, el programa de desarrollo local y desarrollo económico está celebrando sus 40 años. Es una oportunidad para celebrar la importancia que da la OSD al desarrollo económico porque este programa fue desarrollado exclusivamente para que el trabajo de la OSD llegara a las comunidades locales y contara con la participación de voces locales. Tenemos algunas sesiones del panel que van a estar disponibles en la internet de este evento en el que vamos a celebrar los 40 años de desarrollo local en la OSD. Me pareció interesante comenzar con un poco con el tema de la situación post-COVID y cómo vamos a manejarnos en este entorno. Y quisiera hacer una advertencia primero diciendo que la OSD y la perspectiva económica que emitió la semana pasada hizo énfasis particularmente no tanto en la COVID sino en el aumento de la inflación, los precios de los combustibles y otras perturbaciones de las cadenas de abastecimiento que las agencias de desarrollo económico local están tratando de solucionar. Pero la COVID-19 tuvo efectos para las ciudades distintos de los que hubo en otras crisis en lo que tiene que ver con la dinámica de los lugares, los sectores que pueden ayudar a la recuperación. El turismo se dio como ejemplo y ese es un gran desafío todavía en la actualidad, pero también las personas afectadas, el tema de la inclusión relacionado con la recuperación de la COVID-19 con la ayuda de las ADEL. Entonces la pregunta es si se acelera, desacelera o se sigue la tendencia actual en este entorno post-COVID. Y quisiera en esto hablar del riesgo de la automatización para los trabajos. La OCDE calculó cuáles son los empleos que podrían desaparecer porque las tareas que se hacen se pueden automatizar. Y lo que estamos viendo es que la COVID-19 está haciendo que esas cifras se materializan, se materialicen mucho antes de lo que se vería sin la COVID-19 por las necesidades especiales de esta crisis. Y también quiero hablar del teletrabajo para algunos tipos de empleos y no para otros, que ha estado cambiando el panorama de las ciudades del mundo entero y lo que esto puede significar para el futuro de la atracción de trabajadores. La transición verde también lo tenemos en cuenta para los esfuerzos de desarrollo económico y los cambios en lo que esto significa para la preferencia de los consumidores en cuanto a qué compran y dónde lo compran. Y eso puede influir en la localización de los distintos bienes y servicios. Por eso las cadenas de abastecimiento están siempre presentes en nuestro pensamiento y las empresas están viendo cómo se manejan los riesgos de las cadenas de abastecimiento y cómo pueden incidir en las oportunidades de desarrollo locales. Y también en cuanto a la atracción de inversiones y talento, desde el punto de vista del talento, hay otros temas relacionados con los flujos locales que habrá que tener en cuenta en algunos de estos cálculos y la organización. Hay mucho que decir sobre la organización, pero el efecto, el enfoque aquí será en la estrategia de desarrollo económico, aunque estamos viendo muchos cambios en cuanto a planificación urbana, transporte urbano, etcétera. Y yo quería concentrarme en las agencias de desarrollo económico locales como motores estratégicos con poder de convocatoria. Y quiero hacer énfasis en esto último, el poder de convocatoria. Si tomamos distintos foros, distintos países y ciudades, una cosa de la que se nos habla mucho es que esto puede ayudar a desvanecer los hilos en muchos elementos del sector público. Y ese es un papel estratégico para estas agencias. Segundo, la forma como pueden aprovechar el conocimiento del sector privado, los fondos de este sector y el enfoque en lograr resultados. Y recuerdo lo que sucedía en la frontera entre México y Estados Unidos cuando estaban muy cansados del sector público y crearon su propio enfoque del sector privado porque deseaban avanzar cuando vieron que los factores críticos del desarrollo económico no estaban presentes en el sector público. Y claro, las tendencias de la educación superior, las instituciones de capacitación que pueden desempeñar muchos papeles en cuanto a atraer empresas y proporcionar una fuerza laboral calificada. y cada vez más participa la sociedad civil en cuanto a la adopción de estas estrategias generales. No es necesario recordar a los aquí presentes sobre la importancia de las condiciones de negocios locales para la atracción de inversionistas y también para crecer desde adentro. Y esto lo quiero destacar porque algunas de las agencias de desarrollo económico que vemos están cada vez más moviéndose de la atracción de inversiones a hacer hincapié en crecer desde adentro. Y tenemos la palabra clusters, redes, aquí en la pantalla, porque se trata de lograr una masa crítica, una economía de escala o también el propósito es distintas combinaciones singulares de tecnologías y sectores para lograr una ventaja competitiva y una economía de alcance. Pero estas combinaciones inusuales pueden ser competitivas y se están logrando de distintas formas, con distintas plataformas de innovación. Y creo que todos estamos tratando de hablar del mismo fenómeno. Y es aquí donde entra en juego la visibilidad interna y externa de estos activos. Y quería darles un ejemplo divertido de la identificación de activos aquí, porque en Milwaukee, en los Estados Unidos, hay un clúster de agua. Y si uno utiliza las estrategias tradicionales de mapeo, no se habría encontrado este clúster de agua. Pero los líderes locales dijeron, tenemos muchos recursos hídricos, tenemos buena investigación, tenemos otros recursos, comercialicemos este clúster hídrico. Y otros quedaron sorprendidos por la efectividad de este clúster. Entonces, el papel de las agencias de desarrollo local ayuda a identificar lo que son estas combinaciones singulares de activos locales para atraer a las personas debidas y lograr que participen en el esfuerzo. Hay muchos aspectos del desarrollo, de los servicios de desarrollo empresarial, pero todo esto tiene que ver con el aumento de la escala, la creación de empleo, etc. Y tenemos aquí algunos de los desafíos que vemos con las PYME y las estrategias de desarrollo local que utilizan estas agencias para garantizar que las PYME se estén ayudando a generar empleo y a crecer la economía. En la OCDE están tratando de lograr este propósito. Quería también concentrarme en el desarrollo de la fuerza laboral. Tuvimos una semana de aptitudes locales en la OCDE y alguien dijo que el talento es el nuevo petróleo. Lo que estamos viendo es un enlace más fuerte entre las agencias de desarrollo local y el desarrollo de la fuerza laboral para asegurarnos de que haya un sistema de aptitudes fuertes, porque eso es lo que se necesita. Y la capacidad de mantenernos al ritmo, porque a veces se dice que hay necesidad de aptitudes en las TIC y que no se consiguen por ninguna parte, de manera que esa competencia de talento significa que necesitamos seguir trabajando para garantizar que haya ese talento disponible. Nos hemos concentrado tradicionalmente en los trabajadores altamente calificados, y de esto hablaremos en un momento, pero dentro de estos trabajadores calificados, lo que hemos visto en la COVID-19 ha sido una transformación en la preferencia de los trabajadores y lo que buscan, incluso en el Valle del Cilicio, la gente no quiere volver a las oficinas cinco días por semana. Entonces, estos cambios de preferencias serán parte de lo que necesitamos desarrollar en las estrategias locales y el enfoque incluyente para el talento. Hemos visto muchos cuellos de botella para los esfuerzos de desarrollo económico, porque no se pueden llenar estos puestos calificados, y son servicios que son importantes para el desarrollo económico. Hemos visto escasez de puestos de trabajo en este sentido, y esto también pone de relieve la gran desigualdad que hay y que puede ser mala para los negocios. Esto se ve como algo que se tiene que solucionar dentro de estas estrategias locales de desarrollo, y las ciudades con economías informales grandes, en algunos sitios se está utilizando la economía social, las cooperativas, las entidades sin fines de lucro, etcétera, para oficializar algunos de estos puestos de trabajo y mejorar el inventario de puestos. Y para concluir, simplemente quería mencionar que hay que ser creativos, creadores, y esto lo digo literalmente, lo digo porque muchas ciudades están utilizando como parte de sus estrategias locales de desarrollo, no solamente los sectores creativos como clúster, sino también como una variable subyacente para ayudar a la innovación en la economía local, que tiene también beneficios de regeneración económica, con la participación de los jóvenes y contribuyendo al bienestar de las personas. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en Emilia Romana, en Italia, donde las agencias locales acentuaron esto como forma de aprovechar los activos locales y promover la innovación. Entonces, son muchas tendencias interesantes en la OCDE, y espero que los demás oradores se refieran a lo que están haciendo y lo que estamos viendo, y que podamos compartir estos ejemplos con la OCDE. Gracias. Muchas gracias, Karen, por esta interesante presentación. Sobre los roles y posibilidades de las agencias de desarrollo económico local desde la perspectiva de la OCDE. Una clara y eficiente y efectiva gobernanza corporativa es crucial para una agencia de desarrollo económico local exitosa. La gobernanza corporativa está relacionada con los arreglos de autonomía, clara rendición de cuentas, responsabilidades específicas, bien delimitadas de la agencia, su relación fiscal y financiera con el gobierno local, su articulación con el sector privado y su relación directa con las necesidades de la ciudad y de sus comunidades. La estructura corporativa puede variar de ciudad en ciudad y debe ser la que mejor se adapte al marco institucional y el contexto político de la ciudad, pero con un claro objetivo de desarrollo económico, con una clara autonomía para la toma de decisiones, con la capacidad de proyectar su trabajo más allá de los ciclos electorales y de gobierno municipal y para coordinar arreglos eficientes entre entidades públicas y privadas. Para hablar sobre cómo desencadenar los activos locales para aprovechar el crecimiento económico y fomentarlo en las ciudades en la era post-pandémica, tendremos al señor Dag Detter. En Estocolmo, Suecia. Además de dirigir su propia firma, Dag es asesor de las firmas McKinsey & Company, de Boston Consulting Group, de la firma Capital Partners y Cushman & Wakefield. Dag ha trabajado en más de 30 países y se ha desempañado como director de empresas cotizadas en bolsa y también otras empresas privadas. Durante tres años dirigió la reestructuración integral de la Cartera Nacional de Activos Comerciales de Suecia con un valor de 70 mil millones de dólares. El primer intento de un gobierno europeo de abordar sistemáticamente la propiedad y la gestión de las empresas públicas y los bienes raíces. Esto llevó a un aumento del valor de la cartera al doble del valor de lo que la bolsa de valores local tenía en ese momento y aumentó el espacio fiscal para financiar proyectos de inversión y ayudó a impulsar el crecimiento económico en Suecia. Dag Detter es autor de los libros The Public Wealth of Nations, reconocido como libro del año por The Economist y Financial Times, así como The Public Wealth of Cities. Para hablarnos de cómo revelar los activos ocultos para aumentar el crecimiento y la prosperidad en las ciudades, tendremos a Dag Detter. Mr. Detter, the floor is yours. You are in mute. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Muchas gracias. Me comprase acompañarlos. Pasaré directamente al tema que nos ocupa, es decir, cómo administrar los activos públicos en beneficio de las ciudades. ¿Ven mi presentación? Sí. Muy bien. There we go. Perfecto. Adelante. Bueno, existen grandes oportunidades para las ciudades a la hora de desarrollar los activos ocultos. Y los llamo ocultos porque la mayoría de estos activos son desconocidos, no están registrados y no son aprovechados por la mayoría de las urbes del mundo. Nos referimos tanto a bienes raíces como activos operativos, como aeropuertos, subterráneos, etcétera. Pero el más oculto son los bienes raíces. Es una mina de oro que tiene el valor de todo el producto de las ciudades y representa el 50% del valor del mercado total del mercado de bienes raíces. son activos ocultos, no registrados y no contabilizados. Incluso en un sitio como Pittsburgh, el valor de mercado. Cuando hacemos estas evaluaciones, encontramos que el valor de mercado en Pittsburgh, que es quizás el ejemplo más saliente en este momento, era 70 veces el valor registrado en libros de esta ciudad. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué es importante encontrar los activos y comenzar a gestionarlos y desarrollarlos? Porque esto puede crear fondos que pueden pagar por otras inversiones en la ciudad. Puede evitar un problema de deuda. O sea que, por ejemplo, lo que ha estado sucediendo en sitios como Detroit es completamente innecesario si tomamos esto en cuenta. También mejoraríamos así la productividad porque muchos de estos activos son muy importantes para el crecimiento económico de la urbe y su inversión y van a reducir el riesgo fiscal y la corrupción en beneficio de la sociedad en general. Esto se ha venido haciendo desde hace por lo menos 100 años o quizás unos 150 años. Y uno de los mejores ejemplos es el caso de Singapur que era un país que tenía la misma métrica de Jamaica hace unos 50 años pero hoy en una sola generación ha logrado pasar de país en desarrollo a economía desarrollada en menos de 50 años digamos en unos 30 años. Lo hizo estableciendo la gestión profesional de sus activos públicos especialmente un mecanismo que ha tenido un rendimiento del capital del 14% por 46 años. lo que era antes una ciudad de cuartel británica ahora es uno de los principales países adelantados del mundo por ejemplo en vivienda el gobierno ha suministrado vivienda pública para 80% de la población es el programa de desarrollo de vivienda más exitoso del mundo no he visto nada igual ni siquiera en mi país la Suecia socialista donde estamos contentos si el gobierno alcanza el 50% otros ejemplos como Hong Kong acá hemos visto ha creado probablemente el mejor sistema de subterráneo del mundo una red de igual tamaño al de la ciudad de Nueva York pero sin recurrir a fondos públicos y en Suecia hicimos algo similar cuando casi fuimos a la quiebra en los años 90 saneamos la cartera y aumentamos el crecimiento y creamos muchos dividendos para el gobierno básicamente hemos salvado nuestra economía en Suecia y hemos creado a partir de estas empresas y los bienes inmobiliarios creamos nuestros propios valles de silicio Silicon Valley en nuestras mayores ciudades nuevos centros urbanos en nuestras principales ciudades duplicamos la capacidad del sistema ferroviario nacional y construimos líneas de metro sin recurrir a fondos del erario público el Reino Unido ha hecho algo similar con sus estaciones de ferrocarril que ayudó con los Juegos Olímpicos en 2012 y saneó áreas muchas áreas abandonadas de esta manera en Hamburgo también tienen una nueva sala de conciertos de avanzada crearon nuevas instalaciones educacionales de jardín de infantes a universidades espacios de trabajo y muchas unidades de vivienda y lo mismo en Copenhague con la ampliación de su red de subterráneo y de nuevo sin recurrir al erario público el secreto es crear una sociedad de cartera una holding independiente en igualdad de condiciones sin ninguna influencia política a corto plazo y con una buena contabilidad y objetivos comerciales y esto es importante en parte porque los gobiernos no son creados para manejar el riesgo comercial y esto es el punto medular de por qué siempre hay un escándalo cuando el sector público el sector privado trata con el sector público porque no hablan el mismo idioma por así decirlo no tienen el mismo tipo de contabilización la contabilización del sector privado no da cabida al valor justo de mercado como vimos en Pittsburgh es un muy mal ejemplo veo esto en distintas ciudades de todo el mundo sea en países desarrollados o en desarrollo probablemente en el mundo académico el ejemplo más conocido es la escuela municipal Cicero Pena en Copacabana que está entre hoteles altos edificios de hoteles de cinco estrellas en Copacabana el lugar más caro de Brasil y al cabo de 30 años eso ahora se ha trasladado y el municipio está desarrollando un hotel sin vendar y con eso dando mejores entornos a los estudiantes y ganando dinero del alquiler de este lugar a un hotel que puede atender tanto a las escuelas como a los hospitales y al transporte urbano el problema con la contabilización es cuando no se tiene un valor justo de mercado no se ve no hay ninguna alarma que indique que no se están usando bien los activos y es necesario pasar a un devengado de valor y eso puede tomar tiempo la mejor manera de hacer esto es crear una sociedad de cartera encontrar los activos y crear una sociedad de cartera que puede actuar y tiene la misma sensibilidad que un instrumento del sector privado así se empieza a hablar la misma jerga se puede manejar el riesgo comercial y se tiene la misma capacidad que el sector privado y así evitar una transferencia indebida de riqueza pública al sector privado que es lo que siempre pasa cuando el sector privado celebra alianzas público-privadas o APP lo cual en el sector público siempre está el chiste de que la mejor manera de enriquecerse porque es comprar valores del sector público porque el sector público no tiene idea de lo que venda bueno esa es una broma del sector privado y una sociedad de cartera se puede desarrollar activos al igual que una empresa del sector privado y puede aprovechar el rendimiento de ese desarrollo o sus activos excedentarios pueden ser vendidos a pleno valor de mercado y no de la manera en que lo hacen a un precio descontado normalmente las empresas del sector público que no es una buena manera comercial de hacer esto y la mejor manera de empezar esto es trazar un mapa de activos que es un estudio de factibilidad de valoración indicativo esto no es un proceso muy difícil puede tomar unas pocas semanas o días a una ciudad si tiene datos integrales y a partir de ahí se pueden determinar qué activos podrían prestarse a que se constituyan en una sociedad de cartera o holding eso redundaría en el beneficio de la sociedad en su conjunto en vez de lo que es de otra manera el riego de una infra transferencia de riqueza pública al sector privado muchas gracias con esto termino mi ponencia muchas gracias de su presentación vemos que hay una tarea triple para las agencias de desarrollo económico local identificar los activos contabilizarlos apropiadamente y desarrollarlos comercialmente si generando la mayor cantidad de beneficios para los ciudadanos pero evitando efectos sociales negativos como la gentrificación en el desarrollo comercial de esos activos ahora vamos a pasar en esta segunda parte del webinar a la práctica vamos a ver qué dicen los que están haciendo lo que están al frente de las agencias de desarrollo económico local New York City Economic Development Corporation NYC EDC tiene como misión crear prosperidad compartida en los cinco municipios que conforman la ciudad de Nueva York mediante el fortalecimiento de los vecindarios el crecimiento económico y la generación de buenos empleos esta corporación de desarrollo económico local está estructurada como una corporación sin fines de lucro que realiza servicios de desarrollo económico para la ciudad NYC EDC puede completar sus proyectos de manera más eficiente porque no está sujeta al mismo conjunto de regulaciones y requisitos operativos a los que están sujetos otras agencias públicas de la ciudad de Nueva York para hablar de cómo una agencia como NYC para hablarnos sobre cómo puede NYC reactivar el crecimiento económico post pandemia en Nueva York tenemos a Cecilia Kushner de Nueva York Cecilia lidera equipos multidisciplinarios para entregar proyectos y programas enfocados en desarrollar sectores emergentes de manera inclusiva y construir comunidades para el éxito económico antes de su cargo actual Cecilia pasó más de una década trabajando para la ciudad en una variedad de programas y políticas de infraestructura operaciones de tránsito uso del suelo y desarrollo comunitario más recientemente como vicepresidenta ejecutiva de planificación y el ferry de la ciudad de la ciudad dentro de NYC y DC y anteriormente en el departamento de planificación urbana en las oficinas ejecutivas de Brooklyn y resiliencia Cecilia the floor is yours Cecilia tiene usted la palabra buenos días a todos muchas gracias por haberme invitado es muy entusiasmante estar aquí con ustedes voy a hablar sobre cómo en Nueva York en la corporación EDC la corporación de desarrollo local económico trabaja para la recuperación después de la COVID-19 un poco de contexto estas son las cifras que analizamos constantemente agregamos empleos vamos en la buena dirección no hemos recuperado todos los puestos de trabajo que teníamos en 2019 pero estamos agregando empleos todos los meses especialmente en el sector privado el turismo es gran parte es una parte importante de la economía de Nueva York estamos muy entusiasmados de ver que la ocupación hotelera sigue aumentando y todavía tenemos trabajo por hacer tenemos que seguir volviendo la oficina y espacio de oficina todavía desocupado y el alcalde es un campeón un paladín de la vuelta a la oficina y el desempleo está distribuido en forma desigual en la ciudad entonces queremos asegurarnos de recuperar empleo y que esos empleos estén distribuidos en forma diversificada como es la población de Nueva York y tenemos que seguirnos recuperando para volver a nuestro nivel anterior a 2019 pero vamos bien encaminados el nuevo alcalde asumió su cargo en enero estos son los principales principios echar a andar de nuevo los motores económicos de la ciudad apoyar a las pequeñas empresas impulsar un crecimiento sectorial inclusivo conectar a los neoyorquinos y planificar y construir un crecimiento inclusivo queremos aprovechar la experiencia para avanzar hacia donde queremos que esté la ciudad en 10 años hemos desarrollado bienes raíces sobre todo comerciales estamos apalancando activos hacia el desarrollo económico y la recuperación con la creación de empleo de calidad a distintas transparencias tenemos muchos activos estamos muy centrados en crear empleo pero como nos gusta decir como queremos me gusta decir que nos gusta ser estar orientados al futuro queremos crear los empleos del mañana cuáles son los sectores del futuro que están creciendo localmente y que tendrían que ser promovidos en nueva york por ejemplo la biotecnología y otros sectores de la economía verde y no verde estamos tratando de pensar en un marco que asegure que aprovechemos el hecho de ser una muy gran ciudad donde todos y cada una de nuestras estrategias tienen que tener un componente de activo aprovechamos la existencia de grandes propietarios de edificios para que sean parte del futuro de nuestra economía y analizamos los barrios los vecindarios una de las de las cosas muy importantes durante COVID es que algunos vecindarios tuvieron éxito durante la COVID-19 otros no y también también queremos ver cómo podemos apoyar a industrias emergentes en toda la ciudad como dije todo lo que hacemos queremos hacerlo con una visión de largo plazo esta tarde convocaremos un panel de 53 líderes empresariales solamente el único del representante del sector público serán el alcalde y el gobernador el resto serán del sector privado vamos a definir el aspecto de nuestra ciudad en 5 10 años centrados en los distritos comerciales cuál es el futuro del trabajo que van a querer ver los nuevos sectores en el futuro en Nueva York y queremos asegurarnos de que todo lo que hagamos apunte a ese gran objetivo de la ciudad del futuro hay un gran interés la la infraestructura de innovación nos importa mucho Boston es la ciudad que lleva la delantera y nosotros nos interesa lo que hace el crecimiento de la industria de las ciencias de la vida es muy importante tenemos distintos empleos y empresas que queremos tener en los próximos años y que estamos muy orientados al resultado y sabemos qué aspecto tiene el éxito y estamos haciendo inversiones en ciencias de la vida creando grupos la nueva economía y los nuevos sectores que crecen son importantes porque somos una ciudad muy grande y la gente quiere saber que intercambia ideas así que todas estas nuevas industrias tienen que ubicarse continuamente para nutrirse unas a otras queremos que esto se propague por toda la ciudad pero al principio esta ubicación continua es muy importante así que queremos asegurarnos que esta de fomentar esta co-ubicación el offshore también es otro ejemplo muy importante la economía verde y la energía van a ser factores importantes del crecimiento económico y entonces de manera similar estamos centrándonos en nuestros activos cuáles son los cuales que tienen las mayores probabilidades de apoyar estas nuevas industrias que queremos asentar en la ciudad y al mismo tiempo invertir en el desarrollo de la fuerza laboral para que estos nuevos empleos y en los nuevos barrios puedan dar cabida a estos nuevos empleos es una inversión tripartita investigación y desarrollo empleo y ubicación de industrias y sectores centrados en la ciudad de Nueva York para que se genere en Nueva York y que no haya que traernos de afuera y también está la punta Hunts en el Bronx estamos estableciendo un centro de distribución de alimentos el más grande de la nación para asegurarnos de seguir creando buenos empleos y hacer mejoras para todo el barrio que es una comunidad de color de muy bajo ingreso y hasta ahora no se ha beneficiado de estos grandes activos entonces queremos tener un enfoque de barrio para que beneficien estas instalaciones al vecindario queremos nos centramos en industrias emergentes hacemos análisis de diligencia de vida para ver dónde está el crecimiento de empleados de empleos y sectores por ejemplo cannabis legalizados en nuestra ciudad y en otros lugares en Nueva York asegurarnos de canalizar esto para el futuro bien también la economía verde en muchos sectores no en todos pero tener grandes edificios reacondicionados que velaremos porque cumplan con las nuevas reglamentaciones de la economía verde eso va a ser importante y la tecnología ámbito que crece muchísimo en Nueva York vemos muchos nuevos aspectos de la tech fintech es decir tecnología disruptiva que está provocando disrupción en todos los sectores tradicionales como dije siempre estamos tratando de crear grupos económicos el sector industrial el mundo académico la fuerza laboral son segmentos que nosotros fomentamos que dialoguen entre sí porque de ahí surge lo mejor y de ahí es el mejor ámbito de donde surge la innovación por ejemplo en un ejemplo en el Bronx con un gran hospital y otro lugar donde tratamos de trasladar organismos de la ciudad a barrios en instalaciones de mejor de menor envergadura para que se radiquen en barrios donde puedan fomentar el crecimiento comercial donde todavía el mercado comercial no ha impulsado crecimiento se trata entonces de apalancar aprovechar los activos de la ciudad en pro de buenos resultados una herramienta que no hemos usado en mucho tiempo es el buen desarrollo de empresas fomentar la afluencia de empresas muchas empresas están interesadas en venir a Nueva York porque tenemos mucho talento eso es lo que escuchamos que nuestro talento y nuestra diversidad son factores atractivos que llevan a las empresas a querer ir a Nueva York una de las ciudades más innovadoras del mundo pero tiene muchas reglamentaciones y también tiene mucha oferta de fuerza laboral estamos creando un equipo de desarrollo que va a dar la licencia técnica a las empresas que quieran venir a Nueva York para ayudarlas a lidiar con todos estos temas y asentarse fructíferamente en Nueva York que es un proyecto muy estimulante esta es mi presentación muchas gracias gracias Karen perdón gracias Cecilia muy impresionante la cartera muy muy impresionante la iniciativa un enfoque estructurado con alta coordinación y un foco en el largo plazo y en el bienestar de los de los habitantes de la ciudad da resultados reales para la ciudad ahora en esta segunda parte estamos a escuchar al intendente de la ciudad de Córdoba que nos va a hablar de cómo están aplicando el enfoque de desarrollo económico local a través de una agencia en la ciudad de Córdoba en Argentina la visión de la agencia para el desarrollo económico de Córdoba ADEC es ser el referente estratégico en el desarrollo económico y social sustentable de la ciudad de Córdoba y su área metropolitana la ADEC es una asociación civil sin fines de lucro y está constituida por más de 40 entidades entre cámaras empresariales colegios profesionales universidades y el gobierno municipal esta estructura le permite realizar estudios de prefactibilidad para la posterior articulación de proyectos de regeneración de espacios urbanos subutilizados así como la localización y promoción de inversiones en conglomerados o clusters de negocios prioritarios en línea con la estrategia de desarrollo económico metropolitano en el caso de la de ADEC la colaboración entre administraciones federal provincial y local para la desafectación de terrenos de propiedad pública y la participación del sector privado en el desarrollo comercial de los mismos es clave para la materialización de buenos proyectos de regeneración urbana y desarrollo empresarial para hablarnos entonces sobre cómo reactivar el crecimiento económico pos pandemia en la ciudad de Córdoba tenemos el privilegio de tener al intendente de Córdoba Martín Yariora Martín Yariora es el actual intendente de la ciudad de Córdoba para el periodo 2019-2023 y es el presidente de la agencia de desarrollo económico de Córdoba tiene un diplomado en gestión pública de la Universidad Católica de Córdoba y es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba ha sido concejal e intendente de la ciudad de San Francisco entre 2003 y 2011 fue en ese año también en 2011 electo presidente del partido justicialista y reelecto como intendente de San Francisco en diciembre de 2013 asume como ministro de Industria Comercio y Minería y Desarrollo Tecnológico de la provincia de Córdoba y en 2015 fue electo vicegobernador de la provincia de Córdoba posteriormente en 2017 resultó electo al Congreso Nacional como diputado y finalmente en 2019 electo como intendente o alcalde de la ciudad de Córdoba Don Martín la pantalla suya Bueno antes que nada agradecer a María Camila nuevamente del BIT gracias como siempre por permitirnos estos foros donde nos permite intercambiar experiencias ahí está María Camila gracias por permitirnos participar gracias Gilberto y bueno para mí es un gusto poder estar con todos ustedes lo primero es ratificar los conceptos de la importancia de las agencias de desarrollo me parece la ADEC es una agencia que se creó en el año 97 producto también de un plan de desarrollo de la ciudad y desde ese día a la fecha vino generando iniciativas que han beneficiado a los sectores económicos sociales de toda nuestra de toda nuestra ciudad empezó con un grupo con una relación público-privada empezó con con varias cámaras que después se fueron sumando llegando a lo que Gilberto explicaba a esta cantidad de cámaras importante y después fueron sumando también a sectores universitarios y a sectores académicos la ADEC nos permitió y nos permite claramente contar asiduamente con proyectos yo escuchaba a Cecilia relatar los programas de crecimiento bueno la ADEC tiene la misma impronta y desarrollo y con todo cuenta constantemente con programas que nos van sirviendo a cada una de las gestiones nutrirnos de información lo bueno que tiene la ADEC a distinto que al ser una agencia que ya cuenta con tantos años la misma cuenta con programas o con estudios que las gestiones pueden ir aplicando más allá de los mandatos políticos de hecho cuando me tocó asumir en mi caso para contar experiencias propias he tomado muchos estudios que la ADEC había encargado a determinados profesionales o universidades para poder hacer la mancha urbana de la ciudad como una base esencial para poder desarrollar todos los otros proyectos como ustedes contaban en lo que tiene que ver la guía futura de la materia del desarrollo urbano de nuestra ciudad como primer hito y ahí tomamos muchas cuestiones que tienen que ver la ADEC quiero destacar también palabras que decía Karen y en esto para acompañar un valor fundamental que la ADEC tiene en este trabajo público-privado en esa potencialidad que tiene nuestra ADEC en la legitimación de la política pública creo que eso es algo que destacamos todos y de una manera u otra lo destacaron todos los que me precedieron en la palabra para nosotros eso ha sido esencial de tal manera que en la pandemia la ADEC cumplió un rol totalmente destacado en la pandemia la ADEC trabajó y nos ayudó para la aplicación de la política pública en materia sanitaria de la pandemia había que desarrollar protocolos por actividad pero no era solo el desarrollo de los protocolos por actividad en medio de lo que fue la pandemia y las medidas difíciles que tuvimos que tomar los alcaldes para cuidar la salud de nuestros vecinos sino que lo más importante fue cómo esos protocolos fueron desarrollándose entre los sanitarios y claramente y lo público pero cómo fueron llevados a cada sector industrial y ahí el gran reconocimiento público de tantos años de esfuerzo de tantos años de trabajo de el prestigio que nuestra agencia de desarrollo tiene es la que nos permitió poder difundir y aplicar los protocolos a cada uno de los sectores si no tuviera la DEC y esto en medio de la crisis que implicó la pandemia en todos los lugares en medio de las discusiones sobre qué protocolo aplicar o sobre qué no aplicar fue la DEC en Córdoba la que nos permitió llegar a cada uno de los sectores económicos y poder aplicar los protocolos e inclusive utilizando las tecnologías con cursos de capacitación para los sectores y eso yo lo quiero destacar porque ha sido un valor impresionante de hecho también la DEC demostró en Córdoba su posibilidad de innovación tuvimos que desarrollar un quinto foro mundial en materia de desarrollo económico local y no había presencialidad y la DEC se animó y innovó y lo hizo de una manera virtual un poco para contar la historia de la DEC cuál es el valor que la DEC tiene en tan pocos minutos no vamos a hablar de todos los proyectos pero claramente la DEC ha sido la agencia que va teniendo a largo plazo una visión de Córdoba a largo plazo y va motorizando muchísimos proyectos de desarrollo y quiero destacar como bien dije el paso de la DEC o la DEC en el rol histórico de cómo la DEC trabajó en medio de la pandemia hoy claramente la misma perspectiva que estamos todos viviendo en la post pandemia la DEC también está haciendo un proceso de planificación estratégica y está trabajando claramente en varios proyectos que ustedes nombraban ahí ya se está trabajando en el futuro del trabajo la reconstrucción productiva post pandemia la innovación la transformación digital la sostenibilidad de la economía circular la logística la economía popular la inserción internacional de nuestra ciudad para atraer inversiones todos estos proyectos al cual voy a referirme a dos básicamente nosotros y aportar algunos números para poder terminar en el tiempo claramente la pandemia nos afectó a todos hubo que trabajar en muchos sectores de una velocidad pero también quiero uno de los puntos en donde ha sido fundamental es mejorar la competitividad y para mejorar la competitividad claramente las smart city como ciudades teníamos tareas pendientes desde los puntos de vista gubernamentales nosotros en la pandemia y ahora estamos en una transformación tecnológica en lo que tiene que ver la habilitación comercial de comercios a través de la web habilitación también en materia de construcciones a través de la web ahora van a ser cambio de conducir o sea vamos a una transformación tecnológica en lo que se conoce como go-tech acompañar la transformación de lo que está haciendo lo privado desde el punto de vista de lo público eso es para mejorar el ecosistema emprendedor para que claramente alguien que quiere emprender después de la post pandemia creo que una de las cosas que la misma trajo es la incorporación de tecnología masiva de alguna manera en la gente y nosotros los gobiernos no nos podíamos quedar entonces eso mejora la posibilidad de un emprendedor de poder incorporarse rápidamente a través de las habilitaciones automáticas esto lo pudimos hacer también porque la de hace muchísimo tiempo en nuestra ciudad venía trabajando sobre la idea de una ventanilla única de una posibilidad de mejorar el ecosistema emprendedor y bueno nosotros tomando esa iniciativa fuimos directamente a lo que está haciendo el mundo en habilitación automática de negocios eso también lo pudimos hacer por el acompañamiento claro de la DEC de los sectores productivos acompañando al sector público a dar las batallas en lo que tiene que ver en los liderazgos que hay que tener en materia de transformación digital hoy estamos también como todos tratando de recuperar claramente los espacios perdidos por los empleos Córdoba hoy es la tercera ciudad en Argentina que viene recuperando empleos formales se ha recuperado principalmente de la industria construcción salud software y estamos con una fuerte como veía también lo de New York apuntando a las nuevas calidades de empleo los servicios el turismo hoy dentro de horas vamos a estar lanzando una cumbre mundial de economía circular ya poniendo la ciudad lo que tiene que ver la generación de los empleos verdes los grandes desafíos del mundo sobre la automatización la inteligencia artificial y cuántos empleos tradicionales van a ser suprimidos y ahí está la gran oportunidad de la creación de los empleos verdes ahí está la gran oportunidad de ir preparando las ciudades para la llegada y para la generación de la economía naranja de la creatividad bueno algo que nos vive claramente adoctrinando de alguna manera cuáles van a ser las nuevas oportunidades de la ciudad en materia de turismo fíjense en el impacto para dar unos números y cierro antes de la pandemia nuestra ciudad tenía casi 13.000 alojamientos de todo punto de vista la peor etapa de la crisis nos llevó a 7.800 alojamientos turísticos una caída tremenda cerraron hoteles bueno lo que sucedió en todos lados ahí tomamos una línea de acción en poco tiempo hoy ya estamos en más de 9.000 alojamientos ha surgido el alojamiento temporario como algo que ha suplido pero hemos tomado una política muy activa de parte de la ciudad generando eventos continuamente eventos públicos desde maratones desde adquirir eventos deportivos de alta de alta escala de nivel nacional desde los congresos bueno desde las cumbres como tenemos ahora incentivando y poniendo la ciudad claramente con eventos para tratar de recuperar rápidamente los alojamientos y que estos sectores se vean impulsado con un rol activo desde la ciudad y después bueno agradecer a la DEP porque con estas 8 líneas de acciones son un montón de políticas e iniciativas que estamos desarrollando pero que haría principalmente valorizar como alcalde el trabajo que hacen y que veo que están haciendo los anteriores exponentes desde lo técnico y agradecerles porque las agencias nos acompañan a nosotros desde lo público para que nuestras medidas tomadas desde los institutos de estudio de cada una de las agencias y los programas puedan ser legitimadas puedan ser apoyadas y cuando lo público y lo privado trabajan juntos podemos romper las barreras y acelerar las transformaciones que desde lo público solo a veces se vuelve muy difícil así que ese rol de las agencias hay muchos participantes nuevos aquellos ciudades que no tengan agencias de desarrollo yo les digo a todos que son un elemento maravilloso que nos permite trabajar lo público y lo privado y que nos permite legitimar políticas de acción para mejorar la vida de nuestros pueblos así que muchas gracias a Elvide muchas gracias Gilberto y para mí es un gusto haber participado con esta calidad de disertar muchas gracias señor intendente usted nos da una sobria un sobrio chequeo de la realidad de la necesidad de entrar en sociedades públicos privadas en utilizar mejor los activos de la ciudad para beneficio de sus habitantes ahora vamos a pasar a un corto periodo de preguntas y respuestas y tengo preguntas una pregunta para cada uno de nuestros presentadores de hoy voy a por cortesía voy a hacerlas en inglés a los tres presentadores que lo hicieron en inglés y finalmente la pregunta al señor intendente en español Karen how you made a good explanation gave a good Karen tú explicaste muy bien hiciste una excelente presentación sobre las perspectivas de política y las distintas prioridades y temas que son imprescindibles para tener en cuenta en la en el desempeño y la gestión de agencias de desarrollo económico local pero hay un tema en nuestra región que es el tema de la confianza cómo se puede generar credibilidad en aquellas estrategias y proyectos de inversión que promueven las agencias de cara al sector privado y la sociedad civil cómo se puede crear esa credibilidad de las agencias de desarrollo económico local en sus relaciones con las demás agencias de la ciudad querías que habláramos en orden si no esta pregunta te la hago a ti Karen bueno es una interesante pregunta y muchos de los temas que quería mencionar tienen que ver también con tener planes que se basen en hechos y que estén fundados en la realidad porque esta es una oportunidad para servir de plataforma de comunicaciones y hay muchas estrategias de desarrollo económico local que proclaman ser número uno en esto número uno en lo en lo otro seremos el próximo valle del silicio en California o algo por el estilo y hay mucho escepticismo a este respecto por eso creo que esta oportunidad de mostrar que hay capacidad y capacidad para colaborar con otros para obtener las estadísticas y ver cuándo tiene lógica hacer cierto tipo de inversión o cuándo es un error hacerlo pero también el tema de la inclusión es importante y estoy hablando de el económico el desarrollo económico general y no tanto del tema de los bienes raíces que tiene toda una serie de problemáticas adicionales pero este es un tema en el que las comunicaciones no necesariamente eran una de las fortalezas de estas agencias pero cada vez hay más exigencias en este sentido por ejemplo lo hemos visto en las agencias de desarrollo económico que han venido ayudando para recuperarse de desastres donde hay grandes ingentes demandas y cuando hay necesidad de buenos datos ese poder de convocatoria la agenda que se está promoviendo es la de la agencia sino que se está tratando de reunir a todos en pos de un esfuerzo común creo que eso es importante y se pueden utilizar temas como las redes sociales y toda una serie de herramientas nuevas y emocionantes además dar atención a quien participa en esto para que la diversidad sea una de las características en estas convocatorias creo que eso será importante para la credibilidad y destacando también el tema del horizonte temporal para que la gente se interese porque muchas veces los horizontes son mucho más largos de lo que la gente quiere ver de inmediato entonces hay que inspirar a la gente para que tenga paciencia y que espere hasta ver los resultados que se pueden obtener muchas gracias Karen señor Detter esta pregunta se la hago a usted digamos que usted está hablando con un alcalde de buenos aires ciudad de méxico medellín lima córdoba en argentina o guadalajara o algunas ciudades de los eeuu cuáles serían los tres principios fundamentales que promovería como principios para maximizar el rendimiento y el valor de los activos para invertir comercialmente en el comercio en el crecimiento económico en la generación de empleo y en la regeneración urbana bueno primero creo que es importante hacer un mapa de activos tener una idea del tipo de activo que uno tiene disponible y ese mapa de activos debería ayudar a encontrar activos que valgan por lo menos una vez el producto económico de la urbe equivalente muy probablemente a la mitad del del mercado inmobiliario del país o de la ciudad perdón si se encuentra menos de la ciudad se trata de formular una estrategia de lo que sería posible políticamente para poner en una compañía holding o financiera o técnicamente y no es difícil hacerlo esto se ha hecho desde hace 100 años en el sector privado y se trata de un tema de voluntad política tener la voluntad para hacerlo tener la fortaleza la personalidad para llevar este proceso adelante y tener la necesidad financiera de llevarlo a cabo de lo contrario políticamente no sería fácil por lo regular no lo es en algunas ciudades es más fácil que en otras las ciudades estadounidenses son particularmente difíciles porque su propiedad es muy fragmentada tienen una estructura de gobierno muy desordenada con distritos especiales y otros elementos disímiles y por pero con una voluntad política todo se puede hacer muchas gracias señor Deter Cecilia para ti la próxima pregunta ¿cómo puede una agencia económica de desarrollo local identificar los incentivos correctos para producir alianzas público privadas que beneficien a la ciudad? muchas gracias es muy cierto lo que acaba de decir Taga a veces muchas veces no entendemos bien nuestras fortalezas estamos tratando de repensar esto y la crisis ayuda a centrarnos así para aprovechar el momento en que estamos para determinar cuál es la ventaja competitiva de la ciudad de Nueva York porque la gente quiere estar aquí como dije antes es interesante que lo que estamos escuchando es que no somos competitivos en materia tributaria no somos competitivos en cuanto al costo de vida somos una ciudad mucho más cara que otras del país lo que escuchamos mucho de las empresas es que lo que les atrae de Nueva York es la presencia de talento y talento diversificado el encuentro de personas de distintas partes del mundo que vienen acá confluyen crean innovación y por eso la ciudad de Nueva York que es un lugar atractivo por la presencia de innovadores de talento joven incluso si otros factores como el impositivo no la hacen tan atractiva pero esta es una fortaleza para nosotros queremos aprovechar nuestras ventajas para ser competitivos en los ámbitos en que lo somos en vez de querer ser competitivos tratar de fomentar competitividad en ámbitos en los que naturalmente no lo somos hemos estado fragmentados desde el punto de vista reglamentario es muy difícil a las empresas venir acá y hacer negocios en comparación con otros lugares debido a lo fragmentario de nuestras reglamentaciones pero estamos creando un centro de desarrollo de negocios que ha adquirido importancia porque durante la pandemia JetBlue gran empleadora en la línea aérea que quería mudarse a Florida eso amenazaba miles de puestos de trabajo en Queens en Nueva York y tratamos de entender qué la llevaba esa empresa a querer irse a Florida y para nuestra sorpresa no eran cuestiones impositivas sino que les costaba tratar con el departamento de bomberos o estaban interesados en una colección de distintos institutos en las distintas partes de la ciudad nosotros les dijimos que íbamos a tratar de establecer una estructura más sistemática y armónica con microsoluciones que respondieran a sus necesidades y tres estamos acá para servirlos eso le dijimos a JetBlue no nos estamos vanagloriando de que somos una gran ciudad pero es un hecho es un núcleo muy importante con mucho empleo y vimos que este tipo de enfoque ha sido muy eficaz y nuevamente los incentivos tributarios a veces ni siquiera son parte de la conversación se trata de mucho de facilitar la conversación entre muchos distintos agentes y solo el gobierno puede hacerlo muchas gracias Cecilia la pregunta para ustedes ¿cómo se puede vincular la estrategia económica de una ciudad como Córdoba con la generación de empleos y la regeneración urbana en los barrios en los vecindarios de la ciudad a través de una agencia como ADEC ¿Claro? me parece que destacar lo que decía Dach cuando hablaba de la voluntad política que hay que tener pero que después cuando uno toma las decisiones las agencias colaboran muchísimo en la legitimación de esas decisiones porque justamente hubo una construcción pública privada y en la toma de decisiones que nosotros ya tuvimos que hacer en el mapeo público en el mapeo de la ciudad para determinar qué áreas en dónde poder construir una casa o una industria o dónde no se puede realizar determinadas cosas estamos justamente también avanzando con iniciativas para desarrollar sectores que le vemos muchas potencialidades ¿no? y ahí es donde con ADEC vamos a tener que estar trabajando próximamente en lo que es la presentación de un montón de iniciativas para que muchos sectores que nos pasan igual ¿no? han cambiado actividades o sectores que tienen nueva potencia en virtud a obras que nosotros estamos realizando y que bueno vamos a tener en los próximos meses una hermosa ida y vuelta con los sectores privados vamos a a través de la agencia a trabajar sobre iniciativas que van a tener que ingresar a nuestro Consejo Deliberante para claramente ser tratadas para incentivar como bien decías vos en este círculo ¿no? generación de empleo a través de las iniciativas sobre determinados sectores donde hay potencialidades de construcción vinculadas claramente a una idea de desarrollo que hemos traído nueva de estas ciudades vivibles para la gente ¿no? en donde tenemos por ejemplo en el centro hoy un programa que se llama Córdoba Respira donde estamos rescatando nuestro casco urbano hemos traído los nuevos conceptos de supermanzana que el mundo lo está trabajando no hay país o de las ciudades más grandes que no están volviendo o repensando a la ciudad para hacer una ciudad vivible hacia la gente con mejores espacios públicos con lugares que se rescatan para que los vecinos los gocen de una manera mejor pero también que atraen al turismo nosotros estamos una de las supermanzanas más importantes es nuestro casco histórico y estamos inclusive trabajando con fondos internacionales digamos de la Unión Europea en este caso con financiados para mejorar todo ese casco histórico y de esa manera reactivar también un paseo hermoso del turismo con otras actividades que vamos a hacer en torno a nuestro cabildo no me quiero ir del tema pero si quiero revalorizar este encuentro para aquellos que nos están viendo y decirle a aquellos que no tengan todavía agencias de desarrollo o organismos de este tipo que los creen que los hagan porque el trabajo público y privado es importantísimo por las ideas por los contenidos por los programas más allá que a veces superan a los gobiernos en el tiempo o muchas veces los superan y esa planificación es una guía por donde tienen que ir las ciudades y aquellos que nos tocan gobernar ya hay mucho trabajo previo hecho y también no hay que verlos como hay que verlos como una ayuda claramente las agencias de desarrollo son una ayuda que tenemos aquellos que gobernamos para trabajar en conjunto para poder aplicar políticas de crecimiento teniendo lo que tanto DAG o como Karen dijeron en su momento esa posibilidad vuelvo a decir de legitimar política pública para ayudarnos a avanzar para poder vencer barreras que de otra manera sería muy difícil porque para ir al GOP-TECH que es el gran desafío de las Smart City necesitamos romper paradigmas necesitamos bajar burocracia y eso es una es un tema de liderazgo que lo tenemos que hacer tanto los públicos como los privados trabajando en conjunto para romper todas esas barreras lo más rápido así que muchas gracias Gilberto por tu moderación muchas gracias señor intendente y ya llegando al final de este seminario virtual webinar vamos hacia el cierre con una intervención por parte de nuestro colega Rafael Matas Trillos de BID Invest que es el brazo privado del BID del grupo BID Rafael Matas Trillos es experto en energía renovable de infraestructura actualmente es el jefe de la región andina en la división de infraestructura y energía de BID Invest ha estado trabajando para el grupo BID de 2007 principalmente estructurando transacciones de financiación de proyectos de transporte energía renovable agua y saneamiento en América Latina tiene amplia experiencia en la región andina y el cono sur estructurando transacciones complejas de energía e infraestructura en países como Colombia Uruguay Chile Argentina y Brasil también trabajó en la oficina del BID en República Dominicana durante cuatro años estructuró transacciones de asociación público-privada tanto en República Dominicana como en Jamaica con esta amplia experiencia y para traer la perspectiva del sector privado a esta discusión le damos la palabra para cerrar a Rafael Matas Trillos Gracias Gilberto Muchas gracias buenos días buenos días a todos buenas gracias Camila muchas gracias por invitarme y gracias también a Karen Doug Cecilia y Martín por sus ponencias veo que hay unos 600 participantes para mí esto es fantástico felicitaciones por esto muchas gracias por haberme invitado Gilberto mencionó que yo trabajo en BID Invest en la rama del sector privado del grupo BID trabajo en la región andina para infraestructura y en otras áreas para nosotros en la división del sector privado quiere decir que financiamos sin garantía soberana es decir financiamos empresas privadas sin garantía soberana financiamos cuatro grandes sectores energía principalmente descarbonización que está adquiriendo impulso muy decisivo se habló mucho hoy sobre ciudades verdes eficiencia energética y cosas similares y esa es la ese es el rumbo por el cual vamos encaminados también la infraestructura por ejemplo infraestructura clásica social sobre todo educación y salud y también ensañamiento nosotros vamos desarrollando ciudades inteligentes y sostenibles en la rama del sector privado del banco y cuál es el concepto queremos apalancar aprovechar todo el conocimiento que tenemos experticia del grupo en ciudades sostenibles para hacer más negocios con las ciudades esa es la postura y en ese sentido este es un proceso incipiente y que vamos en el que vamos avanzando queremos hacer más negocios a nivel del sector privado con las ciudades en energía renovable eficiencia energética energía inteligente gestión de residuos agua y saneamiento hablamos siempre de turismo también y de economía circular qué estructura buscamos buscamos buenos créditos los proyectos los proyectos tienen que ser financiables es muy importante lo que dijo antes dac nosotros estructuramos vehículos a los que recurren vehículos financieros a los que recurren los municipios buscamos ciudades y proyectos financiables con elementos a entregar y resultados muy visibles vemos esto como la forma de implementar proyectos autofinanciables Berreca Ambiental es un muy buen ejemplo es un proyecto privado pero queremos replicar es una empresa de agua con la cual hicimos un trabajo muy importante en fortaleza en el noreste de Brasil en el norte de Brasil para servicios de saneamiento y básicamente es una empresa de agua de servicios públicos de agua pero creamos un fideicomiso los productos van al el fideicomiso se paga y el resto de la estructura de encascada va a la estructura la empresa de servicio público de agua esa es la estructura que queremos usar y lo que queremos hacer con nuestros colegas de ciudades sostenibles es que mapear entre todas las ciudades que queremos hacer sostenibles y el segundo paso para nosotros y por eso este foro es tan importante queremos ver proyectos queremos analizar proyectos y este es el buen lugar para estar Camila y Gilberto tienen mis contactos por favor comuníquense con nosotros por si indíquenos en qué sectores quieren trabajar y nosotros analizaremos los posibles proyectos nos comunicaremos con ustedes esto es muy bueno para nosotros y recibimos muchas ideas de estas iteraciones y muchas gracias por el tiempo queremos seguir avanzando en la rama del sector privado del banco queremos hacer más negocios con los municipios y en todos los ámbitos muchas gracias 600 participantes conectados continuamente vamos a tratar de traducir las presentaciones en inglés con el permiso de los presentadores y compartirlas adicionalmente a los participantes de este webinar les agradecemos a nombre del banco interamericano de desarrollo del departamento de cambio climático y desarrollo sostenible la red de ciudades del BID la división de vivienda y desarrollo urbano su atención su interés y su genuina dedicación por estos temas del desarrollo económico local que prometen soluciones y buenos proyectos para resolver los problemas más apremiantes de nuestras ciudades en Latinoamérica y en Caribe muchas gracias por su atención que tengan un buen día y que sigan saludables y recuperándose de COVID-19 gracias 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 por ver el video